Música Música No, hombre, que pinta Música Molesta, Carmelo, molesta, Carmelo Música 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 Lo veo al lado cojones, no me jodas, para el lado cojones de eso. Para, para, para el juego, para el juego, ella la fue alero. Vamos coño joder, pegan un meneo y en tres toques coño. Nosotros tenemos la cuatronita para llegar arriba, aquí en delante el toque. Venga nomás a la puta pelota. Vamos rep, atácala, atácala rep, atácala. Joder coño. Joder coño. Pase, puse, 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 puse. No, no puede rep, atácala, ahí joder. Mario, minuto Mario. Qué minuto va Mario? 41, creo que va a haber metido A la banda, a la banda, a la banda ¡Venga! ¡Estás solo, jugué! ¡Cuño! ¡Mano! 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 ¡Que fue una de guapitas, muchachos! ¡Eh! ¡Esos rojos, hombre! ¡Esos rojos, joder! ¡Vale, vale! ¡Venga, vale! ¡Vamos! ¡Mirante la barrera ahora! ¡Puede que la barrera, mire! ¡Venga ahí al campo! ¡Ay, pita! ¡Mira ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ione! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Kone! ¡Kone! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué ye! ¡Quítala la pega otra vez! Mario, el espíritu del maravilla 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 Mario, el espíritu del maravilla